¡Suscríbete! 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 Claro, hermano compañero, estoy tranquilo Yo vengo siendo como una serpiente Apareciendo por las amazonas Y clavándote los dientes Tu sabes hermano, de verdad, tu eres un idiota Conmigo, de verdad rebota Tú tenías una granada cuando eres cabrón chico La tiraste al lado tuyo Y te reventó en el hocico Tu sabes que represento el rap de telas tris Te explotó el cráneo, como Kennedy La diferencia es que ocupamos el mismo beat Pero tu voz vale una mierda Yo te creo un hit Aplauso, aplauso, aplauso Y se lo damos a la cuenta de Este cagado de la risa, este me desespera Con esa cara culiada fea, no quiero verte con visera Tú sabes, hermano, rap directo de la street La calle, la que vos no conocís Tú sabes, rapeando, hermano, tú eres un cabeza hueca Yo sacando disco y tú curándote en la discoteca Tú sabes, hermano, qué desagradable Te metes en mi barrio y tus zapatillas terminan en el cable Tú sabes, hermano, te saco hueas Se cree millonario porque en el Monopoly tiene moneda Tú sabes, hermano, tengo las habilidades Y dice, el clan es un freestyler, ahuegonado, el clan con ca... Tú sabes, hermano, yo me saco un caño Este es tan cagado que se lo saca una vez al año Tú sabes, andar como los giles Vas a ganarme cuando en Qatar juegue Chile Tú sabes, hermano, qué pasó No tengo ni un punto y aún así tengo más que vos Tú sabes, hermano, de verdad, rapeo desde niño Y miren, Tommy lo tengo de patrocinio Tú sabes que este es demasiado pollo Este es como una luna porque lo dejo lleno de hoyos Más lo que este se cuenteó Hola, me llamo Dom, hago rap y represento el hip hop ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Y se lo damos a la cuenta de tres Pisco, pisco, me dijo pisco con rap que cobra Hoy día soy el cobra con el pisco que maniobra Te tengo un evento con mi flow en pasión Yo soy el pisco porque tengo el descontrol Oye, rapeo, no tienes posición Te llevo al 120 de pura ejecución Esto es cadena perpetua y vitalicia El vino y el pisco en el suelo no se desperdicia Oye, rapero, no entiendes lo complejo Yo entreno todo el día Esto entrenan en el espejo Se mira, se saca las cejas y no traba Le quito la manzana de Apple con más ganas Oye, rapero, yo no soy de conce Yo soy el oro vivo guacho No nací pa' hacer el bronce El que rapea y tiene los pies en la tierra ¿Cómo baila tu abuela? Bienvenido a mi guerra Oye, rapeo, ¿dónde estás? No soy Jimmy, Neutrón, pero sí Jimmy Estás en mi corral Oye, ¿viste dónde está el anclaje? Le falta marinero y no conoce el reciclaje Bon, bon, ¿dónde está el milcao? Le echo un piquito pa' que quede más zarpao ¿Viste? Es fuerte en este rap Es freestyle El que es Gabriel Amistral Tiempo, aplauso, 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 aplauso En tres, dos, uno, tiempo Voy a encontrarte rimas que estructuran Son los versos que atraviesan la dulzura Este se cree hit, pero su chaqueta amarilla Lo lamento de la alcantarilla Dulce otra mesura Oye, rapeo, tú no tienes más Este trae rimas precisas y nada de alabanza Sabemos que con un duplo no alcanza Te saco la cabeza Llámate la calabaza Pasa de aquí Tú no entiendes, paisa Tengo líricas pesas en la calle Me meto en tus pesadillas con mis putas cuchillas Y los sueños que ahora tienen Ya no puede controlar Muy cruel Última Te traigo un verso fuerte Ese que cae con gran peso Voy a hacerle recordar en los noventa Como Slim Shady Voto Sierra Me llaman Jason Sabe hermano, de verdad De que soy una amenaza Este tipo fracasa De verdad que soy una amenaza Dulce otra mesura No me diste dulce Y te llené de huevo en la casa Tú sabes que tengo el criterio Yo soy real Incluso hasta estando en el cementerio Con mucho criterio Dulce otra mesura Tu novia quiso hacerme travesura Se lo tomo muy en serio Mira como de verdad que te vacilo Para que te des cuenta hermano Que yo estoy tranquilo Vos soy entero Gil Un niño de 5 años Te dijo dulce travesura Y le diste un chicle de entina Última Mira como lo dejo nocao Esto va improvisado Hermano, yo soy una amenaza Claro que soy una calabaza Porque cuido los patios de la casa Tiempo Aplauso, 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 aplauso Se lo damos a la cuenta Ya, 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 ya Yo estoy relajado Porque la batalla Es con el dumb Tú sabes que esto es la improvisación Yo llevo rap en la conciencia Este era guatón Y ahora fuma pasta base Bueno, esas son las consecuencias Tú sabes hermano De verdad Tú eres mi amigo Para que te des cuenta Que yo no me persigo Sueno como rapper De Estados Unidos Vas a perder Porque esas son las consecuencias De rapear conmigo Tú sabes de verdad Que yo te disfruto Tú con esto De verdad Quedas de luto Tú rapeas de la puta Tú tienes malas consecuencias Porque tienes diabetes Y a tu café Le echas azúcar Mira como te vacilo Tranquilo Para que te des cuenta De que tengo estilo Este puro weón Le quitan el 10% Esa es la consecuencia De trabajar con tifón Cambio Esa es la consecuencia La causa Que le pongo pausa En su paciencia Hoy día este hijo De ayuda al desacato Y esta es la consecuencia De molestar al antipaco Oh Aquí todos somos antipaco Y este no lo entendió En la secuencia de hace rato Es que no lo entendiste Esto sí que es sufrimiento El doctor le pescó la pata La quebró Desde su nacimiento Ahí tienes la consecuencia Quieren causa y efecto O el efecto de la causa Para ser más diestro Y hoy viste la consecuencia Con el verso en el street Y al enfrentarte contra mí La competencia aquí por ti Última Oye rapeo Tú no tienes consecuencias Aunque yo sí A veces le he tenido de experiencia He hecho cosas malas He hecho cosas buenas Pero este tipo de rapero No me quita la inteligencia Tiempo Aplausos, 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 aplausos Aplausos, aplausos Al paraíso, la fucking shit En 3, 2 ¿Qué se siente que la pregunta Sea mejor que la respuesta? No sé Ten cuidado Si quieren ponen las apuestas ¿Cuál es la pregunta Mejor que la respuesta? La respuesta es que hoy día Tú no quedas alerta ¿Qué viene primero? ¿El pollo o el huevo? Da lo mismo Lo que viene el pollo Que te tiro luego ¿Viste? No tiene histeria ¿Qué viene primero? ¿El pollo o la Santa Feria? ¿Qué se siente que yo no tenga Ni un punto y tenga más puntos que vos? Que no, hueón Si a vos el puerto te lo regaló Yo no me lo gané Por la virtud y actitud A ti te lo regalaron ¿Pero por quién? ¿Qué se siente tener tanta cara de hueón? No sé Pregúntate vos Lo mismo te dijo el doctor Da lo mismo, hueón Lo que te entretiene Aunque te calle esa cara de hueón Créeme, tu mamá si te quiere Hacerte una pregunta ¿Por qué estás tan amargado? No soy amargado Con los cabros todo lo he vacilado Pero es que hay momentos pa' reír Hay momentos pa' cantar Y cuando hablamos de rapear Se trata de representar ¿Por qué en tu foto parece un hueón Que se pega a los saques? ¿Por qué, hueón? ¿Viste? Aquí no tiene ni chocolate No tiene nada la ñata Pero aquí tiene algo del viaje ¿Por qué pareció un hueón Que se pusiera maquillaje? ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos! En mi cara real ¡Va por ahí! ¡Va ahí está arriba! ¡Va ahí está arriba! ¡Va a la inversa! Yeah, 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 yeah Manos, arriba, yo, yo El juego de las preguntas Kid Facts ¡Hasta el mundo! ¡A la cuenta! Pregúntame, amigo ¿Por qué le dais tanto color Con el color de tu iris? Hermanos, relájate Mejor fúmate un creepy Para que te des cuenta Tengo talento frágil Yo te pregunté Preguntas fáciles Y tú difíciles Se cagó entero Con solo una terminación ¿Qué hice? Lo que pasa es que Aquí estamos todos felices Yo hablo de identidad Y tú de cicatrices Yo destruyo planetas enteros Como Freezer Ah, ¿te gusta creerte Freezer? Obviamente, hermano Que tú no sabes lo que dices Que tú rapeas como la cayampa Soy Black Freezer Tú no lo conoces No has visto el manga ¿Como la cayampa? ¿Como Zeta? ¿Le pego el mejor viaje? Sí, tienes razón, hermano Yo tengo la frase El mejor viaje con los cabros de corazón Ese viaje se fue a la mierda Cuando llegó el... Yo ya estaba acá ¿Tú llegaste recién? No, hermano, compa Acuérdate bien De que yo rapeo antes de la DEM Cuando no había competición Y solo se rapeaba con los Freezer En la primera me dijo Batalla de Gallo Si nunca la ganaste Sí, hermano Pero vos malo que te cuenteaste Tú sabes, hermano Si no te recuerdo Tú la ganaste el 2015 Y junto ahí estábamos todos enfermos Tiempo Aplausos, 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 aplausos Tiempo, tiempo, tiempo Y se lo damos, eh Ay, 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 ay Cuando rapeo de esta forma La gente dice soy el mejor Este tipo solamente es un impostor Lleva años dándosela de profesor Pero todos vimos cómo le hizo bullying al menor Y eso no se puede hacer Es una cosa que el profe debe entender Este como profesor siempre ha hecho cosas que no se hacen Se pega un saque y dice Que empiecen las clases Ustedes tienen que llegar a las 7 de la mañana Tienen que estudiar todos los fines de semana Si no estudian como profes les contaré drama Y conmigo no les va a servir eso de dejarme una manzana Yo le meto bien atroz Yo le meto bien veloz Tú sabes de que yo tengo el talento, hermano Que le meto atroz Este loco me recuerda a una hueá de Nintendo, hermano Que atroz Mirenle la cara del Tom Parece la nube de Mario Braz Mira cómo vacilo para que te des cuenta De verdad que te aniquilo porque tú eres un pupilo Tú sabes rapeando Mira cómo de verdad voy a rapear hasta en la ancillo Cuando rapeo lo hago increíble La cara roja de este weón Es como si estuvieran estrangulándolo Unas manos invisibles Última, última Está terrible, Colorado Está terrible, he curado ¿Qué es lo que ha pasado? Vos sos profesor, no podrías tomar culiao Deja de tomar todo el día Solo porque tienes sed El único profesor borracho que respeto es a Zebladet ¿Vos lo conocí? ¿Para ser a Zebladet, hermano, no? Se lo damos a la vuelta de... ¡Tres, dos, uno! Yo respeto a Zebladet Soy un admirador de su arte Que me compares con él No creo que solo sea alarde Yo entiendo lo que crea Fabrico la panacea Me rapeo frente al espejo Y ni mismo puedo ganarme Dejo tranquilo cuando le digo Mi flow te saca la tripa El alumno preferido de la clase Sabe que conmigo no se trae ni una escrita El alumno es satisface Pero escojo yo lo miro Con silosis se limita Deja la manzana en la mesa Hijo de puta Me hago una pipa No me quiera pales Traigo las flores Entre vendavales Niño No consuman droga Ya lo saben Porque esta vez Yo le doy consejos a los niños No se peguen líneas O si no se les acorta el tobillo Es algo malo Dime ¿Quién eres tú para juzgarme? Si toda la puta vida Has tirado sangre inventada en el parque Yo le gané al menor He picado a choro y pura sangre Vos le tiraste la pena en el parque Con este weón riéndose cobarde Esa es la verdad ¿Viste? Te quedaste muerto Hacen así los cabros Vieron como siempre lo masacran al concierto Este rapero me dice que bueno Pa' mi no es antiguo Pa' mi solo es moda Va avanzando de arriba hacia abajo Parece el dólar Última, última, última Hoy te vas aquí ¡Arriba! Nunca te viste tu troque no es joda Ya no viste aquí Oye rapero yo si soy sincero Yo no le gano a él Le gano a estos dos compañeros A los dos me los chico Y me he visto de misionero Tiempo Tiempo, 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 tiempo Y se lo damos a la cuenta de No tengo nada contra ti Eres parte de la cultura Pero creen que lo masronfilo Reviento en la escritura No es necesario aquí aplicar la pluma A mi me gusta el vino tinto Al solo sube su espuma Plop No entra ni siquiera a Toma Royal Porque si entran un Tom Royal Ramble Dios se lo follan Viste no te provoca Idiota sigue chupándose la lomena Para un pack de baltiloja ¡Oye! Este güero es el que la chupa por evento Y sabe cuando va Pero no tiene ni un concierto A mi me comparan con Cebladé Ahí lo comparan con Raz Bueno cada uno a lo que es ¿Qué hablan de maestro? Si yo soy rápido Conciencia y en recuento Yo hago talleres Con versos pa calle Y vos Vos no he trabajado a nadie Soy un padre responsable También un profesor Los chicos me dicen padre Es que viste Eso si es fiable Y vos weón Soy el tumor de tu madre Última, última Treinta años viviendo Comiendo los pulmones Y no aguantando ni un concierto A mi no me cuentí Esa buena mentira Es el Juliado Que aprendiste de mi cosí Tiempo ¡Excel! Yo, yo, yo Rapeo relajado Desde antes del 2009 Solo fumo marihuana Y no le hago a la nieve Tú no sabes lo que sucede Se la chupas a la Omega Por la baltiloca Tú se la chupas Para estar en book level Hermano Este malo que se cuentió Rapea con el espejo Y piensa que tiene nivel dio Pero cuenta no se dio Rapeaste con tu espejo Y la decisión final Es que perdieron los dos Porque son más malos Que la chucha Vos solamente Rapearías Y en la ducha Rapeaste y terminaste La final de la Red Bull Y más competencia Te da el jabón Y el champú Imagínate hermano Como de verdad vacilo Para que te des cuenta De verdad que estoy tranquilo Hermano Fuera detalla Está ahí todo transpirado Y todavía queda media hora De batalla De verdad hermano De molesta De que yo tengo Demasiada respuesta Tú malo que le dais color Que eres profesor Yo estudié un día de eso Y te juro Lo hago mejor Últimas Últimas a mí Y me queda la música Con la pega La música de verdad Que aquí te entrega Tú eres un profesor Porque Haces notas Y te las anotas ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 Hermano ¿Sabís que Yo si fuera tú Mejor me relajo? No sé Me fumo un pito Llego a la casa Cuento fajos Es que te estás comportando Como una persona Que está llorando Por la culpa de la cebolla Y del ajo Está ahí transpirando Más que Mía Khalifa En su primer día No, 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 no Se está poniendo Se está poniendo Esto un poco hardcore Yo transpiro Como Nacho Vidal Los culiaos pajeros Van a entenderle igual ¿Ustedes ya se cansaron Que este hueón Deje de rellenar? Esto es Valparaíso Gil Culiao No es Piña del Mar Este es la otra vez Se está corriendo La paja de su vida Ya El loco estaba en el computador Y puso Sexo con una mujer bandida Ya Y adivinen Quedó pa' la cagá Porque había una mina Que andaba con esa máscara Se la sacó Y era su mamá Silencio Silencio No te enojes Cojo Cojo Estamos en la quinta vos Silencio El cojo Oh What What Yo junto con el sol Yo junto con el sol De arizamos Hicimos talleres Para gente De movilidad reducida Hoy día estoy haciendo Lo mismo Pero de habilidad destruida Estamos en viña del mar Silencio al cojo Si tu hubiéramos estado En rojo fama Contra fama Silencio al rojo Hermano Recuerda que tu eres un profesor A tu alumno Bien los tratas Te imaginas si tuvieras un alumno Que tuviera paladito a la pata Tengo un alumno en silla de ruedas Y que rapeaba acá Completamente distinto a lo tuyo Lo tuyo es superficial Aquí quien de ustedes eligió su cuerpo Lo escuchaste Eso es letal O sea que vos Para atacar a los demás No tenís moral Ahí te di cuenta Que este es un polluelo Yo elegí mi cuerpo Porque nací en Arijón Y le dije al Dios Quiero nacer de nuevo Tú sabes rapeando Tú eres solo una rata Yo te desarmo Como señor cara del papa Oye weá Que estáis hablando Si no tenías actitud Soy el Charlie Charlie Va a ponerte la cruz Dejo este perro boca arriba Ahora si soy Jesús No soy el diseñador Soy el diseñador De Gallup Ay porque de verdad Es muy extraño Este loco la otra vez Estaba haciendo clases del año Diciendo esta información Tienes que quedarte en el cráneo ¿Alguna pregunta? Profesor ¿Puedo ir al baño? Si puedo ir al baño Vaya nomás O si no después la vejiga Le puede reventar Pero ya no hay más Vaya al baño Yo no tengo drama Pero si es buen alumno Se consigue la materia Pa la próxima semana Pa la próxima semana Pero vos le decís Ah te dio la nota Al compañero Andáis zapiando de pana ¿Cómo? Si vos soy un profesor De free Tendrás que estar condenado A hablar de mí Corrección Soy profesor de hip hop Meterte conmigo Para ti es peligro ¿Cómo podía hablarme De educación Si tu noción Y en tu puta vida Abriste un libro? Cállate maldita porquería Soy un rapero del real Que hable de hip hop Me parece ironía Es hipocresía Se cree profesor de hip hop Porque dice En no top se fumaba Cinco pito al día Hablemos de Carres Juan De quinto elemento El conocimiento Eso para este es sufrimiento Lo que dice esta porquería Soy un rapero del real Vos soy un posero De que los raperos se rían Bacán que se ríen Y bacán que disfruten La gente como ustedes Y también Urban Rooster Tú sabes este es un cabeza hueca Y al planeta La gente reír Le hace falta caleta Si hace falta caleta Si eso lo mató Tengo versos crudos Lo que hoy día condenó Qué coincidencia Y qué paradoja Que estamos en el huevo Y los huevos Que siempre le faltó Este loco de verdad De que no rapea Para freestylear No tiene idea JNO te rapea Este mismo se puso Una anotación negativa Diciendo Soy un profe Y dicto como la hueá Yo no dicto Si soy un profesor La clase la hacemos Entre todos ¿O no? El que no sabe La educación No es un deleite Yo enseño desde ustedes Me llaman Paulo Freire Tiempo GGG 5, 4, 3, 2, 1 Tom Crowley öl estén con el